¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro análisis... No sé si ya se sigue diciendo feliz año nuevo porque ya estamos tipo en el 4 de enero y ya me tienen que dejar de romper la pija diciéndome feliz año nuevo ¡Pero feliz año nuevo gente! Espero que estén súper bien acá desde Twitch, todos los saludan y todos les mandan cariños y besos en la punta de la garcha también y si no, bueno, en la otra cosita ¿Por qué no? Montax, el loquito que juega Lee Sin me acaba de mandar otra replay, loco, porque tenía ganas de que hagamos otro análisis así que... ¿Por qué no? No hay problema, hacemos otro análisis Te recuerdo por favor que te suscribas, que pongas me gusta si te gusta esta mierda y tenés ganas de tener tu propio análisis solamente tenés que donar 10 dólares Les recuerdo, por Patreon, por Mercado Pago o Paypal abajo están los links Les recuerdo que me voy de vacaciones el 6 de febrero voy a dejar videos ya subidos y preparados de dopillos, de pro players y sobre todo de los nuevos análisis que se vienen del nuevo parche del 10.1 y el tier list de qué va a ser lo mejor para el siguiente parche que la season arranca el 10 y el parche va hasta el 8 bien, el culo te abre 8 sin más preámbulos, arrancamos nomás con la partida si papá tenía ganas de mostrarle realmente esto de antes fíjate el progreso del Patreon Platino 3, 869 ganadas, 870 perdidas desde el análisis, perdón ahí está, Platino 3, 80 LP y ahora el progreso de Montax fue 60 partidas más tarde Platino 2 ¡Vamos carajo boludo! cualquier progreso es progreso no importa lo más ínfimo que sea el progreso es progreso brother no lo puedes impedir para la próxima season te quiero andar en par dale, vas a renegar en Platino la concha de tu puta madre vamos nomás vamos a lo que nos compete y vamos a lo que nos interesa vamos loquita dale a darle masa huachín pongo el lado azul pongo la O y arrancamos nomás con la partida bueno, ya desde el vamos se ve que no me hiciste mucho caso del otro endere ah, bien, vas a invadir no, yo iba a decir descubrir acá del invade por las dudas barbar, barbar, barbar te la van a mandar el problema es que normalmente yo he visto mucho Lee Sin que arrancan con WD para limpiar la jungla y si arrancas con Q para invadir salvo que te lleves una kill no sé si es muy worth porque quizás te van a cagar muy atrompadas los campamentos más porque salís con Conqueror también pero bueno habrá que esperar y ver tremendo invade capaz que el equipo rival también seguramente invadió acá muchas veces lo que pasa realmente es que se terminan porque no tienen paciencia se terminan encontrando en este punto en este punto o en este punto cuando ambos equipos vuelven a pegar la vuelta o capaz que no se terminan encontrando la bocha para mí lo mejor es dejar que te roben esto esperar y tomar directamente este buff y cuando venga alguien a este lado a cerciorarse darle matraca como le gusta a tu hermana esto que está haciendo mal sacar es peligrosísimo porque realmente el equipo rival puede estar robando el rojo pero bueno no lo sabemos porque no lo estamos viendo vamos a adivinar supongamos arranca con W no más para tener más clear si la vemos a Loriana ahí están robando el rojo no más sí señor van a intercambiar buffos acá directamente yo si fuera vos me iría a hacerme el sapo no perdería el tiempo pero bueno parece que van a forzar no más el horn que vuelve a top con el TP ya empezamos bien ya empezamos mal como la quieras ver más en flash más a continuación en contra en contra del maldito field sticks ojo que ven un rengar la puta madre pero como vas a tunelear así culia bueno mirá te voy a explicar paso por paso que pasa acá mirá está bien que quieras seguir e insistir pero te separas mucho de tus compañeros realmente no tenés apoyo de tu mid laner porque es un mal sacar nivel uno no puede hacer mucho que digamos más que tirar una E o una Q a lo sumo depende que haya maxiado primero seguramente una E y un par de básicos vos sos muy fuerte con Lee Sin pero el problema es que tuneleás tuneleás significa mirar solamente lo que tenés enfrente concentrarte tanto en lo que tenés enfrente me entendés haces tanta fuerza que en vez de tirarte un pedo te cagas encima entonces lo ideal hubiera sido recular un poquito y jugar alrededor de tus compañeros no ir a buscar al maldito field sticks hasta el fin del mundo si vos con tus compañeros le hubieran pedido al rengo le hubieran pedido al gym probablemente hubiera salido mejor ese jugar pero no te recontra remil se baste no te diste cuenta tú ni leaste todo y por eso ahora terminan reventando a tres de dos de tus compañeros flash 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 eso me di cuenta cuando vi la replay de separarme tanto si me quedaba con ella en vez de usar la W en el ward la usaba como shield con mi team la ganaba si pero bueno son cosas que pasan hay que acostumbrarse a los errores y de ellos aprender parece que el rengar te va a robar ¿me están llamando? si parece que el rengar está esperando ahí y te va a robar los crux que tipo molesto yo ni me molestaría en perseguirlo aunque lo alcances te caga trompadas yo literalmente seguiría con el camino a la jungla o sea hubiera sido bueno que intercambien jungla directamente en vez de ir y perseguir a los locos acá abajo o perseguir acá yo me hubiera preferido que farmes acá y farmes acá después pegues back dejes que él te limpie acá y vos limpias acá acá y te transicionas para el otro lado lo que yo hubiese hecho acá no vas a tocar los raptors bueno lógicamente hay que gastar mucha vida hay que ir y limpiar el blue lo más rápido posible también porque perdiste muchísimo tiempo primero por el invade es una situación extraordinaria normalmente no todas las partidas van a ser así y el problema si bien limpia rápido es no quedarse atrás o sea empieza a pasar el tiempo empieza a correr el tiempo el otro jungla te empieza a ganar en campamento con farmeo simplemente te roba y te empieza a cagar la existencia es muy molesto eso sobre todo cuando te quedas atrás por una mala decisión en el early y de ahí se desencadena todo para mal digamos en la partida sobre todo si es solo que la gente se tiltea por todo en dos segundos en vez de quedarse tranquilo calmado confiado y saber que tenés que farmear armarte y después eventualmente pegar un ganchito más que el problema es que se desestabiliza todo porque no sabes y no le podés seguir el camino de la jungla renga o por donde va a estar más o menos porque si sabes que se fue blue seguramente asumiste si se fue a hacer su ta 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 más o menos podés saber tiene más o menos la misma velocidad de clirio que vos vi mal o lo vi en todo para el renga no vi mal acá por ejemplo si él no se fue a limpiar esto te pudo haber encontrado ahí y probablemente con un nivel más que vos te voy a dar un consejo con Lee Sin salvo que sepas realmente y esto te va a servir mucho salvo que sepas realmente que él no tiene flash no gastes la Q o la W para cortar distancia ¿me entendés? en la cual directamente cortando la distancia en vez de cortarla acá el paso o el camino después gastar una W para llegar acá o escapar del renga si te contragankean o clavar una Q para alcanzarlo o matarlo ¿me entendés? si vos gastás tu gap closer desde el vamos cuando él ya no tenía flash o no tenía escapes él puede flashear directamente y terminar salvo bajo torre ¿me entendés? no sé si se me entiende que es lo que digo errar la Q pero bueno ya lo tenés ralentizado deberían poder matarlo sin problemas ahí si hubiese si hubiese estado el rengar ahí papu igual esto es platino así que lógicamente el otro jungla no te va a castigar mucho queríamos hizo limpieza completa el rengar parece más full clear recordemos que cada dos minutos vuelven los campamentos chiquititos pasa que lo más difícil de jugar jungla es literalmente coordinar con tu equipo coordinar con tu equipo porque cuando vos estás haciendo un campamento a ellos los inician tenés que desistir del campamento y directamente ir y buscar el quilombo a pesar de que puedas llegar a perder uno o dos ahí o dejarlo ahí o tener que volver y limpiar etc a veces está bueno llegar a tiempo para salvar un compañero y terminar llevándote vos el asesinato sobre todo con Lee Sin que podés limpiar la partida muy rápido si vos empezás a matar a lo estúpido ahí está rengar encuentra rengar el daño que tiene criminal te curás un poquito él se cura más no tenés apoyo de nadie mantenerte lejos de los bulles ayayay ayayay corre para el otro lado te alcanza igual lástima era un sidestep ahí pero de todas formas para mí que terminaba alcanzando qué pena lo que pegue el gato chupa verga ese boludo Lee actualmente me atrevería a decir que es el personaje más difícil más difícil para jungler porque requiere realmente una persona que no solamente sepa hacer los combos sino sepa al dedillo qué es lo que tiene que hacer con Lee Sin en cada momento no quedarse atrás farmeando o invadir por invadir y no saber cómo hacer la ruta de jungla después no tuneliar no venir pelear y después buscar quilombo no perder la ventaja que no te estompeo en rengar literalmente es el jungla más difícil de juego en este momento sé que es muy divertido jugarlo pero es jodido y te queda grande Lee Sin igual te mató la E de rengar bien lo viste en top tomaste la buena decisión de ir acá sabes que no hay nadie en medio y sabes que no te lo pueden contestar en bota aunque no tenés mucha prioridad de todas formas lo lindo de Lee Sin es que podés limpiar esto rapidísimo perdón no se limpió esto bien ah no sí que respawnean tan rápido los campamentos de la jungla chabón es tan frenética la jungla en este momento que es básicamente imposible mantener un buen ritmo de passing más gankear es virtualmente imposible bueno no sabes dónde está el rengar te vieron haciendo el dragón no tenés ayuda de esto ni de esto sabes que te gana el rengar no arriesgues a robarlo parece tonto pero créeme que empezar a dar ventaja así una y otra vez en vez de quedarte en el molde farmear gankear lo que puedas gankear farmear farmear y jugar objetivos donde no está el rengar alrededor del rengar no en contra del rengar te va a costar muy caro como acabamos de ver ¿sabés qué logras eso de los nenes que se escuchan gritar viven a dos casas no es que son los vecinos viven a dos casas imagínate lo fuerte que deben estar gritando entonces se retrasa de nuevo todo el clear se te complicó toda la remil mierda esto está nivel 5 esto está nivel 6 esto está nivel 6 vas a tener que ponerte y hacer un full clear mínimo como para tratar de alcanzar el rengar lo peor de todo es que la jungla es lo que más te castiga apenas te empiezan a sacar ventaja te cuesta una banda recuperarte si lo invadí porque pensé que se limpiaría topside luego el gankeo pero bueno me cogió el tema es que lo viste en top pero acá estaba el cangrejo hecho y él te vio haciendo el dragón ¿me entendés? y no solamente te vio haciendo el dragón sino que también escuchó cuando el dragón murió o bueno salió el cartel que decía Lysir mató el dragón ojo rengar es decir sabe que está cerca de acá es decir que era fácil predecir y esperar que vos estuvieras ahí vos tenés que entender que jugar jungla es como jugar al ajedrez vos tenés que estar adivinando todo el tiempo qué es lo que quiere saber o hacer el chabón ¿me entendés? tu rival si vos podés empezar a predecir el comportamiento del jungla rival te va a ser mucho más fácil vos podés como el rengar supo que vos estabas acá tomó la decisión de volver de ir de limpiar y si por las dudas estabas vos ahí te mataba jungla es la línea que define la partida en este momento en este juego en este meta aún si se rugea la stabby dudo mucho de que pueda aguantar en contra del rengar tiene que jugar alrededor del rengar tampoco estás kiteando absolutamente nada en la jungla tenés que urgente urgente dejá de jugar y ponete a ver replays de pro plaz jugándole sin urgente urgente hermano porque yo no te lo puedo enseñar todo en una replay el resto lo vas a tener que terminar uy no bueno un poco excesivo la R pero la termino matando después del nerd de los golems según Tarzana no conviene incluirlos en el full clear a excepción del primer full clear Tarzanet dice muchas cosas igual tiene razón el primer full clear sí pero después que me chupe la pija el pelotudo ese tóxico de mierda y tampoco limpio este sap el primer full clear el primer full clear que me ha Está en modo OnlyFan Lo mejor que podés hacer Cuando ves a Rengar que está en top Gankear bot Estar atento en que en el momento en que él se muestre Ir y limpiar otra lane Literal, intentar jugar alrededor de él Sé que lo dije dos veces ya Pero es fundamental Algo que por ejemplo no viste ahí Que por eso te digo que te falta para poder jugarle sin Te queda muy grande el personaje Te voy a mostrar algo ya En ese game en el early estaba muy kill Porque me salió todo como el orto Por eso no quiteaba nada Está bien Mirá, te voy a mostrar una cosa Acá una persona que sepa jugarle sin Querés que te cuente qué hace W Q R Q E Knockup Knockup Asesinato Asesinato Yo entiendo que estabas tilteado Pero por eso te digo que te queda grande el personaje No es de mala onda ¿Me entendés? Este es un personaje que es para gente Ultra Freaky del personaje Ultra versátil ¿Me entendés? Tenés que todo el tiempo estar ideando situaciones En las cuales vos sabés Cómo resolverlas rapidísimo Y no dependés de nadie más para hacerlo Claro, patear el Fide para que le pegue al Jin Pensé que se entendió lo que acabo de hacer Acabo de decir Vas a tener que practicarlo muchísimo Y de nuevo ir a herramientas de entrenamiento Y practicar muchísimo más Dejá de jugar Ranked Dejá de jugar Ranked Dejá de jugar Ranked Hasta que arranque la nueva Season Y ponete a ver Replay de Lissing jugando En Challenger Te van a abrir los ojos literalmente Las que pierda, las que gane, no importa Y fíjate qué hace y por qué lo hace Pero dejá de jugar Ranked Desde el anterior Patreon Solamente jugaste 60 partidas Y no has mejorado casi nada Uy, sí que el Rengar Te vio, pero Sí Te vio Pensé que iba a pasar de largo Iba a ser un Mogólico Pero no sé La R es como que la marca Así que Y en el momento en que vos te sientas Realmente tinteadito Que no te sale una Y que tuviste un mal early Termina la partida Y te relajás Respirás Y te vas Y te justicias ¿Ves por qué no tienes que jugar Ranked en Precision? Sweet Lord Jesus Christ Oh天 Oh mamá este es tu problema más que nada te la estás jugando a todo o nada no sabes si te están viendo o no por más que hay un guarda acá este guarda no cubre hasta este punto te digo por los dudas no tenés control de la midlane no sabes dónde está el rengar y te la mandas te la jugás a todo o nada y a ver qué pasa hay casos en los que está bien jugársela y decir bueno dale me la mando a ver qué onda pero en otros realmente es mejor tratar de asegurar un asesinato jugar alrededor de que tu mid te pueda ayudar si no rota bueno paciencia o que te den una mano porque si no no hay chance no podés hacerlo todo vos solo la gracia de este rol es que vos ayudes a que te ayuden ¿me entendés? mirá dónde está el hijo de puta porque él caía y los mataba a los dos un mínimo de vos y se robaba el heraldo or no tiene daño ahora lo ideal sería en vez de hacer otro full clear más limpia esto y caes acá forzas algo y usas el heraldo perfecto hay cosas en las que sí me hiciste caso ¿verdad? 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 entendí lo que quisiste hacer pero no te salió bien buena intención mala ejecución en vez de forzar la R hacia el Jhin si hubieses tirado la R de este hacia la torre ya está pero quisiste forzar la jugada para matar al Jhin también o descolocar al Jhin con el knockup falta practicar el tema de la ejecución si Jhin es genial para el Jhin lo he recomendado mil veces yo entiendo que este personaje es ultra divertido amigo pero si no haces las cosas bien bien con el personaje no sirve cuando pasan ese tipo de cosas en las que los combos no te salen te frustras te enojas por lo menos ahora en rank tu Jhin no sirve veremos si eso cambia más adelante me gustaría que eso cambie está por salir de podrías volver a insistir en bot ya que no tienen summoners no sé si lo estás traiñando capaz que está estilteado yo antes miraba a todos los gente que abra voladora cuando juega Jhin quien lo cuna ese igual mirar a mirar a tal o tal persona de nada sirve si no se practica bueno chau malsa ahí fue la R con su presión nice bien limpio 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 ese incel limpio ay 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 Rengar decir que el Jhin es malísimo ahí merecías morir unas 5 veces decir que el Jhin es malísimo no te la mandes no estás viendo a la Ariana bien no voy a creer ahora supongo ok consejo está bien gastaste el Smite para matar más rápido a Ariana pero está el dragón está vivo el otro jungla y este dragón estás en posición de tomarlo y Ariana se iba a morir igual parece algo tonto pero créeme tener esa noción de decir hace falta que gaste el Smite para matarlo y me quedo sin el Smite después para iniciar el objetivo y si viene Rengar y me lo roba y yo no tengo el Smite para finquitar el objetivo mira de si de si chabón de si boludo te lo robaba el support y me estallaba chabón por eso es tan importante no desperdiciar el Smite Fidel 2-8 amigo si Montax te recomendaría que Carva si él te ayuda o te da consejos te recomendaría que le hagas caso él es muy buen sabe mucho más que yo de la jungla y a mí me encanta realmente la comunidad que tengo porque entre todos se ayudan para mejorar reconocen que yo no me la sé todo hace muy poco pero lo que siempre sepan o los que siempre sepan siempre van a ayudar a los que no saben me caga el gusto eso buscando a la oriana buscando a la oriana buscando a tu hermana mucha pérdida de tiempo buscando a la oriana este no debe haber sido Lord deberías haber sido vos pero bueno ahí está la oriana gasta flash ok bueno nada me estás cargando que zafa bueno hay un momento en el cual uno tiene que farmear y hay un momento en el cual uno tiene que seguir a estos energúmenos por compañeros ¿me entendés? realmente este era el momento para seguir a los pelotudos de tus compañeros bueno bueno Dedo gordeaste el son ya Pero Está bien En el uno tengo Normalmente tengo el diamante Y lo tiré sin querer Ah No entendí ¿Por qué? Tocamos mid game Ahora deberíamos ver Realmente si merecé Jugarle sin o no Alguna que otra jugadita Forzando con alguna de R Estaría buenísimo Veamos que podés hacer Pones la Q Tenés los tres alineados ahí Te reubicás R Pegás a 2 Te mandás al otro muy lejos Se termina escapando Pero Lo vas a poder tener Así Hubiera estado ideal Tratar de acomodarlos Acá A los tres Para Golpearlos ahí Uno atrás de otro No me tires la maestría Por el amor de Jesús Que él te pudo perdonar Pero yo no No te gastes el smite Está por salir dragón No te gastes el smite Bien Nice Me molesta la Oriana No pedió nada Lamentablemente no tenías apoyo de nadie Están haciendo cualquier cosa No creo que tengan que ser Este debe ser Si inicia field Y se la manda Lo ideal sería Que pegue la vuelta Y trate Oh shit La saltaron a la Vayne No tenés con doble B Para salir Está peor la tu equipo Igual te la remandaste No entiendo Tienes miedo Pero no Nice Hubiera sido linda Lamentablemente no tenía seguimiento de nadie Pero hubiera estado bueno What? Mala error Pudo haber gastado flash Si tenía Y escaparse por ahí Si es cuestión de irse ya O sea No creo que puedan ganar esto Bueno Está bajo Está bajo de vida A ver Ah no Tío Eso es lo linda Que tiene Lee Sin Realmente Que Ya la ventaja De Ahí por ejemplo Pudiste hubiera usado la W Para salir de nuevo para atrás De entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir O sea que la pelea esta Ha durado más de 5 minutos Básicamente Hace 5 minutos Están peleando Gade Tercer item Antes que Sterak El perro que no para de ladrar Y no está tan fit Como para coger un gá No sé si realmente sea lo mejor Ustedes que opinan chat Ya se lo dejaría a la 20 pegando como para Ahora otro borracho Bien Lo ideal sería que inicie el horn Que los deje quietitos Y que puedas caer con una R Pero si no tenés control de visión del mapa El Fiddlesticks te inicia gratis siempre No te dejaron hacer nada No pudiste hacer absolutamente nada Tiraron con de todo Y buscar la backline Exactamente Muy bien Exactamente Al final rindió el gato Le quemaron todo para sacárselo y matarlo No me tiré la maestría Elixir de hierro Me parece un poquito exagerado Por la guita que tenés del elixir de hierro Si pasa que el perro de hierro es no jugarse Quemar la R sobre el Fiddlesticks no es buena idea Va a 3-14 El Jhin es el problema Al margen del Rengar Tu obligación es encargarte realmente del Jhin Si te está cebando mucho en el Rengar En la frontline y no en la backline Complicado el personal Buena decisión Esperamos Sorry por el ruido de los perros y los nanas Tengo unos vecinos de mierda Sorry chat Acá le deberías marcar a Tadisbux que se vayan Realmente esto es totalmente exagerado Y overextended Tienen bot pugeado Y siguen acá Y no saben ni tienen control de visión De donde está El atudo este Del Fiddlesticks Que no le importa iniciar y morirse Mientras pongas ese Lo primero de todo es que no es mi perro Es el perro del vecino Tiene como 5 perros el hijo de puta ese El tema es que ya te quedaste sin espacio Tenés oro para comprar ítem Pero te quedas sin lugar para los wards Es otro de los problemas que tiene realmente el Jhin Dependiendo del ward jump tanto Más si no tenés flash Que mierda hace el horn Si renovó el elixir Yo no compraría más elixir si fuera vos Ahorraría para comprarme el último ítem No es bueno eso de no completar build con Lissina Necesitas completar build Porque llega el late game Y se nota la diferencia O sea en el daño Que puedas llegar a poner O en el aguante Que puedas llegar a tener Baitean el Nashor Por lo menos hace que gasten cosas Vamos a ver si podés tratar Mínimamente de ubicar a alguien Dentro del pit Con la R Así lo revientan Dudás muchísimo Mirá Te lo voy a mostrar de nuevo Dudás muchísimo Mirá esto Pones la Q ahí Volvés para atrás No sabés si pegarle al Rengar Que ya lo tienen encapsulado ahí Lo van a cagar matando En vez de denegar el daño De la backline En el momento en el que tuviste la chance Te quedaste ahí Y volvés para atrás Y volvés para adelante Y volvés para atrás Ahora tirás la R No dudes amigo Reconocer tu trabajo Y entender tu responsabilidad Que es lo que vos tenés que hacer en la pelea Hacerle pila al carry Cuidar a Vayne Reventar a Rengar O reventar a Jin Y a Orianna Para que no puedan poner el CC O el daño que puedan llegar a hacer Tenés el aguante suficiente Como para bancarte el daño De ellos dos El problema es que Si dudás uno o dos segundos En plena TF Se pierde toda esa chance De todas formas Terminó saliendo medianamente bien Con un 3 por 2 Y seguramente un niño Total Manzahar debería poder frenar al Rengar Hasta que tenga QSS Y no sé si lleva bien QSS el Rengar Ah con la W Si podés sacar la supresión de Manzahar Si mal no recuerdo Pero la tienes que tener cargada Era así ¿No? Si Creo que si Te gastas toda la item elixir En vez de terminar el último item Te sacas el Garrengar Me encanta esa Vayne Fue muy bien Gastas el Flash Por el Fielstix Que realmente no representa una amenaza Deberías de literalmente ignorarlo Y concentrarte en aquellos Que si puedas matar O que valga la pena matar Se terminó Después está la gana Fija No tienen mínimo Podrían hacer Nash No No les alcanza el daño Si Ir a pullar Ir a pullar Una torre mínimo Sacan Vamos a ver si lo podés reubicar allí Bien Pasarme Flash Dos torres Pueden hendearla acá Si se animan Que hace Lord Acá ya te deberías haber ido Es como que Si bien esta partida en el early Te salió mal todo Y te frustraste O te tilteaste Yo te lo entiendo totalmente Pero es como que Te desesperas muchísimo Para combiar Pero mal Y es un problema eso Porque un Lee Sin Que no te mete un combo Es un Lee Sin Que no sirve Porque literalmente No estás jugando Y me da la sensación De que Es como que Todas las cosas Que vos haces Todo el tiempo Estás dudando De vos mismo De tus capacidades Con el personaje Y eso te perjudica El triple Si tenemos un War rojo Ponelo No, no tienen Que inicien el Lash Lo mismo Por lo menos Quizá para Baitear Que venga Rengar Dejarlo en 3K Desesperado Dejando la R Encontra un Fiel Que no te pega nada Va a ser Might 50-50 Que sí Que Massacre Tiró la R El Rengar Es ir y vendiar Ahora Literalmente No tienen que hacer más nada Ese varón Pudo haber salido Para cualquiera Lo doblado Fue zarpadamente Arriesgado Primero porque La gente no entiende Lo que es 50-50 O no entienden Lo que es dejarlo En 3K de vida Y después pelear No lo entienden El Rengar Te lo pudo haber robado Realmente Si yo te tuviese Que recomendar algo En lo personal Yo entiendo Que vos tenés ganas De jugar Lashin Yo te lo entiendo Totalmente Vos haces Lo que vos quieras Valentín Pero si yo Te tuviese que aconsejar algo Yo primero Te recomendaría Ver muchas replays Y muchas prácticas Te faltan Horas de práctica Dejar de jugar Ranked Antes no existía La herramienta de entrenamiento Ahora sí Y tienen la posibilidad De practicar Cosa de que La ejecución De las R O el acomodarse Para pegarle A dos campeones Sea mucho más cómodo Heisman Tiene una muy buena guía Completa de combos De Lashin Si dependiese de vos Esta partida Realmente no la ganabas Porque tuviste Más errores Que aciertos El dragón En el que te mató El Rengar O sea En realidad O sea Quizá hasta el Malsahar Sobre el final Que le tiró la R Al Rengar Y ahí No te robaron El varón Porque era 50-50 Muy arriesgado Y muy jugado Te digo todo esto Porque si vos No corregís La forma en la que Jungleás O quizá Usás un personaje Que te sea más fácil Para poder carrear O No mejorás En este aspecto En lo que te digo Siempre vas a ser Un jugador De 50% De win rate Literal Vas a jugar 60 partidas Y vas a ganar 30 Y vas a perder 30 Habla con Carvita Ahora Fijate si él Te puede aconsejar Un poco más De lo que yo te digo Pero realmente Hermano Te falta muchísimo Desde el último análisis Ya ha mejorado Un poquito la cosa Pero realmente Todavía como jungla Te falta una huevada Pero ojalá Realmente que puedas Progresar Me encantaría verte La season que viene En diamante De la vera